Hay muchísimas cosas que platicar. Estoy muy ansioso. Esta reunión del G20 en poco más de una semana tiene todos los ingredientes para ser histórica. O para ser un desastre. Un desastre histórico. Oye, entonces, ¿por qué no entramos al primer tema de hoy? Que es, de hecho, esta reunión que se va a llevar a cabo. Los próximos 7 y 8 de julio se llevará a cabo la cumbre de líderes del G20 en Hamburgo, Alemania. Ahí el presidente Donald Trump se reunirá por primera vez con el presidente ruso Vladimir Putin. Entonces, ustedes se imaginarán que todos van a estar esperando a ver qué resulta de esa reunión. Y con el presidente Enrique Peña Nieto, que también estamos un poquito nerviosos. Recordamos que su última reunión fue en agosto entre el presidente y Donald Trump. Fue en agosto del año pasado. Y, híjole, vaya que la relación bilateral ha cambiado desde entonces, Juan Pablo. Esta imagen, yo tengo que admitirlo, nunca pensé que tendríamos esta imagen del presidente Enrique Peña Nieto reuniéndose con el presidente Donald Trump. Obviamente, para aquí, para México, ese va a ser el highlight de la reunión. Pero, obviamente, que el clima es mucho más distendido de lo que se preveía o que cualquiera podría haber previsto hace algunos meses. Ahora, para el nivel internacional, el highlight, sin ningún lugar a dudas, va a ser este encuentro con Vladimir Putin porque se va a analizar cada señal, cada sonrisa que se hagan, cómo va a ser ese apretón de manos, si va a ser al estilo Macron, al estilo Justin Trudeau, si no van a sonreír. ¿Quién va a ser el hombre más alfa de esta reunión? Conociendo a Trump, probablemente ese sea su mayor objetivo. Pero, digamos, obviamente que las relaciones de Estados Unidos con Rusia quizá no estén en puntos tan bajos desde la guerra fría. Tenemos muchos temas abiertos. Por ahora, no han dicho ninguna agenda, no está la agenda confirmada, pero la gran pregunta es, ¿Trump dirá algo a Putin respecto de la intervención en la elección o no? Pues, si no lo hace, muchísimas críticas que recibirá en Estados Unidos. Si lo hace, también va a recibir críticas. Esta va a ser una reunión muy, muy difícil para Donald Trump. Y, de hecho, uno se podría imaginar que para tratar de salir, porque hay que recordarle al auditorio, Donald Trump alabó el estilo de liderazgo de Vladimir Putin. O sea, y dijo que era mucho mejor líder que Barack Obama en su momento. Entonces, si no se percibe como un presidente fuerte reclamándole a Donald Trump en una situación muy pública, va a ser una reunión. Reclamándole a Putin, ¿no? Claramente está eso por un lado, pero hasta ahora las señales de Trump respecto a Rusia han sido mucho más amistosas, él personalmente, que lo que ha sido su administración, ¿no? Recordemos esa famosa reunión ya en el Salón Oval, ¿no? Con el embajador y el canciller, ¿no? Y ya me decís... Después de haber echado al jefe del FBI, ¿no? Entonces, obviamente, los europeos van a estar también muy nerviosos, muy atentos a esta señal. Hoy Angela Merkel, la canciller alemana, les dio una señal, volvió a reclamar por el hecho de que Trump haya sacado a Estados Unidos del pacto climático. Va a ser una reunión con muchos, muchas aristas y va a dejar muchos temas para cortar. Y va a ser muy interesante el tono que tome Donald Trump ante el resto de los miembros del G20, que también estamos hablando de las economías más importantes del mundo. O sea, aquí están, van a estar todos los líderes presentes y Donald Trump hasta el momento, en este tipo de reuniones, lo que se ha dedicado es básicamente a regañar a otros líderes y en algunos casos empujarlos. Sí, esa es su segunda visita a Europa, la primera como presidente, la primera fuesta cumbre de la OTAN y no salió nada bien, ¿no? Sí, entonces pues estaremos a la expectativa. Ese sí va a ser un gran reality show. Ahora, por el lado de la reunión con Peña Nieto, ¿ahí qué podemos esperar? Pues eso, yo creo que lo mejor que puede esperar el presidente es que se tome esa foto, que salgan, que se den la mano y nada más. Y que no vaya a tuitear el presidente Trump algo sobre el muro o sobre los indocumentados o sobre lo terrible que sea NAFTA. Ahora, yo tengo la sensación de que quizás esta sea la reunión más fácil que va a tener Trump en esa ciudad fantástica de Hamburgo. ¿Me equivoco? ¡Suscríbete al canal! Gracias.